Bueno, vamos de nuevo con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el llamado novio, a mí lo del novio me queda un poco ya ridículo, pero bueno, bien, da igual. Alberto González Amador, ¿no? Se llama Alberto González Amador. En primer lugar, noticia positiva, demuestra que algo sigue vivo en la fiscalía, a pesar de los intentos de dejarla como el mapa de bonanza. Pues no, resulta que la fiscal del caso, que afecta a este hombre, a González Amador, planta cara y dice que quiere que les dejen trabajar en libertad. A esta señora le han plantado por encima a la teniente fiscal que a toda costa pretende buscarle las cosquillas a la presidenta madrileña y la fiscal dice que no quiere injerencias y que les dejen trabajar. Y esto es un problema, no el más serio de los que tiene, pero sí aprecio yo, a lo mejor no me equivoco, una actitud vacilante del fiscal general del Estado, que a lo mejor es consciente de haber, bueno, de haber hecho demasiadas peripecias contra los suyos, que son los fiscales que están esperando con cerbatanas que pase por los pasillos para clavarle una de las flechas con curare en la espalda más próximas. Bueno, en relación a todo esto, y la fuente es la cadena SER, mucho que lo siento, pero vamos a ver qué es lo que dice la cadena SER. La cadena SER, de mano interesada, debe haber recibido que la pareja de Ayuso propuso a la fiscalía asumir ocho meses de cárcel y 525.000 euros para evitar el juicio por fraude fiscal y falsedad documental. Bueno, esto puede ser una trola interesadísima, desde luego, pues a alguien que ha encontrado un correo de los abogados de este caballero, de pareja de Ayuso, y se lo ha ido a llevar a, o a alguien lo ha ido a llevar interesadamente. Bueno, ¿qué más tengo que deciros? Pues que la actitud de la fiscal, que ha dicho, basta ya, está bien, déjenos hacer lo que tenemos que hacer, y deje de mandarnos órdenes, que luego quedamos comprometidos seriamente. Hoy decía Miguel Tellado, el portavoz del PP, que celebraba ese cambio de posición de la fiscal. Que haya vida en la fiscalía es algo que nos interesa a todos, como si descubrimos que la hay en Marte. Cuando Sánchez dijo aquello de, y la fiscalía de quién depende, pues puso encima de la mesa efectivamente lo que pensaba, lo que piensa, lo que defiende y lo que practica. Y es evidente que, en cualquier democracia madura de nuestro entorno, un fiscal general del Estado, como el que hoy tenemos en España, tendría que haber dimitido hace ya bastantes semanas. Lamentablemente, aquí no lo ha hecho, porque en la España de Pedro Sánchez se ha perdido todo pudor. El fiscal general del Estado, desde nuestro punto de vista, está inhabilitado para seguir al frente del cargo que ocupa. Y es evidente que ejerce presiones sobre los fiscales y, afortunadamente, algunos se resisten. ¡Gracias! Música Música